TheBot55, Peluca, AK-47, Percusión, Corrid B1, Gentil Clara, Madre mía los nombrecitos. Europas. FM. Sí, sí, es prestigio. Esperemos que no sea hacker, tío. No, claro. Esperemos que no sea hacker, esperemos que... Ah, porque esta es la famosa botella de agua, ¿no? Esa es la famosa botella de esto. Esa va a caer ahora. No me va a agüer. ¿A qué, Fernando? A los custos más, hombre. Hay un mapa de Modern Warfare 3 que te va a gustar, si lo vas a ver, sí. Vale. Bueno, chicos, estamos aquí en Modern Warfare 3, pantalla dividida, vamos a jugar una partida de dominio. Estamos aquí con Chuse y vamos a intentar ganar la partida y, bueno, pasarlo bien, que es lo importante, chavales. Nos está costando un montón grabar videos de Modern Warfare 3, básicamente por la poca gente que hay, después por los hackers, que nos han encontrado ya dos o tres hackers, que nos están puteando. Y ya luego por también que somos manquetes, ¿vale? Las cosas que van a ser, no, vale. Sino que, bueno, pues, cosas de la vida, ¿sabes? Es la vida que tiene, que este juego, pues, da una de cal y otra de arena. Ya da todo lo de cal y ya no da ninguna de arena, ¿sabes? Están en acto. La verdad que sí, que es una pena que este juego se vaya a la puta shit, la verdad, porque me da muchísima pena. Se podría remasterizar, ¿no? Se podría, si quieren. Los de Treja, si los... Uy, los de Treja, no, los de Treja igual, perdón. Si quieren, lo podrían hacer, pero... Dígate, Blade 5... Están hablando de remasterizar Modern Warfare 2. Hombre, es que se tienen que hacer los sí o sí. O sacar Modern Warfare 4, ya cada uno que vea lo que puedan hacer, la verdad. Yo no sé. Ah, está muy reciente el juego todavía, hijo, que esperarse. Yo creo que sí, yo creo que este juego... Este de juego debería entrar más cercano, sí. Coge la otra bandera. Bueno, tú con Predator ya, por favor, este hombre. Este hombrecillo con Predator. Gracias, compañero. Ah, que era ese, hijo de puto, pero dímelo. Ahí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno. Yo qué sé, que me estás disparando a ese pavo. Me quedaba una parte de esto. Yo tengo ya el Predator. Voy a tirar yo también. Voy a tirar con vuestro permiso. Hay gente ahí abajo, ¿eh? Hay gente, cuidado. Abajo del todo hay uno. Abajo del todo. ¿Cuántas mohas me he sacado en este juego, tío? Tengo un montonazo de mohas en este juego. Y... Yo qué sé, tengo muchísimas cosas. Yo tiro yo el helicóptero, yo. A ver, aquí va este pavo, que está campeando. Coge la bandera. Ya tengo el H6. Perfecto. ¿Qué recuerdo? Chuse, palabras. Tres palabras, cuatro palabras. Bueno, tres, vamos a decirlo tres. Que te... Que te recuerden este juego. Para ti, ¿qué significa este juego, tío? Para ti. Tres palabritas, ahí hay uno. Tres palabritas. Para resumir este juego. ¿Qué hacía ese hombre? Se han campeando ahí. Una es... Moab. Moab. ¿Qué palabra? Siempre nos mueve. Este juego. Sí, ya ves. Ah, está muerto, ¿no? O sea, es una granada de fermentación. Y mata a tres, no te imaginas. Y mata a tres notas. No sé, tío. Nostalgia, supongo. Nostalgia. Bonita palabra también. La verdad que sí. Define muy bien Modern Warfare 3. Me acaban de reventar el helicóptero. Y la tercera sería la parte free, que sería enganche. Ah, madre mía. Sí, la verdad que sí, también. Ya ves, nos han enganchado lo que no está escrito. Mami, por ahí tienes a uno, tú. Pues la verdad que sí. Yo también, yo creo que sí. Que coincido en sus palabras porque este juego ha sido, para mí, uno de los mejores. Muchos me preguntáis, ¿cuál es tu mejor juego? ¿Cuál es tu útil? Para mí es este, chavales. También Black Ops 1. Hombre, Black Ops 1 fue... Black Ops 1, Call of Duty 5, que fue mi primer Call of Duty, que jugué yo. Y luego sería, por ejemplo, Black Ops 1 y Modern Warfare 3. Para mí son los mis preferidos, los que yo más he echado tiempo y los que para mí significan algo y están en mi corazoncito, la verdad. No, no, hostia. ¿Por qué no la conozco? Bueno, si no está un punto ya. De igual. Ah, ¿que son tres personas? No, que son tres banderas. Ah, de igual, baño. El importante es reventar. Vale. Y la verdad que eso, pues, mucho me lo preguntáis. Hay un vídeo en el cual explico el por qué, pero bueno, para mí son mis preferidos. Y a los que demás le he echado muchas, muchas horas. Y bueno, pues, le dimos fuerte y flow a los dos juegos, tío. No sé yo si al Black Ops 1 o a este. Guau, sí que me ha reventado. A ver. Black Ops, no, yo a este, para mí a este. A este yo tengo muchas más horas de juego. ¿En este? Sí. Aunque bueno, tengo varias cuentas, pues, no sé si sumando todos los días. Claro. No sé si sumando todos los días llego a más cuentas que este, pero... A más días, perdón. Pero yo creo que he sido Modern Warfare 3. El que me ha lechado. Con el Black Ops 1 no tengo ninguna serie. Con Black Ops 1 no tengo ninguna serie de momento. Porque también hay poquita gente jugando. ¿Eh? Tengo un juego diferente. Sí, pero está muy molón también. Están todos arriba del Tone. Pero mola un montón también, Black Ops 1. Lo que pasa es que hay muy poca gente. Hay 1500 personas jugando solamente. Pero hay poquita gente, tío. Y da mucha pena. ¿No? ¿Eh? Sí, un montonazo, tío. Un monton. Pero bueno, alguna vez, de vez en cuando juego una partidita, me pongo a jugar, tío. Porque he hecho un montón de menos en ese juego, la verdad. Tío, la gente nada más que se dedica a coger la bandera, como estoy viendo. Con los perros, tío. Los perros, los perritos. Que me los saco... Ahora me los saco como Pedro, ¿sabes? Como Pico. Y antes me acuerdo yo que costaba un montonazo cogerlos, tío. Sacarte los perrillos. Sí. Pero estaba muy bien. También nos hemos sacado muchas partidas. Lo que más me gustaba de Black Ops 1 era el busca de destruir. Era... Nos pegábamos horas y horas jugando a buscar destruir. A cómo jugar. Nos sabíamos todo de busca de destruir. En ese tiempo. Y aparte nos poníamos... A ver... Aparte nos poníamos jugando. De cachondeo y tal. Es verdad, coño. Otro. Coño. Existencia. Más vale dar una piedra que nada. Yo soy bien salvado. Bueno, 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 bueno. ¡Ay, hay otro, tío! Están arriba. Están en B, por la parte de B. Y Black Ops 1 jugamos todo el rato a buscar destruir. Nos dedicamos a buscar destruir, tío. Era una puta locura, la verdad. A mí me encantaba. Porque nos poníamos de cachondeo con los snipers a escondernos. A decir, como si fuésemos unos sordados. En la nieve, en el mapa de Array, tío. Me encantaba, me encantaba. ¡Yo, tres piñas! ¿Has visto todas las piñas? Madre mía. La vieje. Están todos ahí. La vieje. Están todos, estoy todos ahí. Ahí está, bien, bien, bien. Percusión. Percusión. Nadie me enganche. Percusión ha muerto. Guitarra ha muerto. Y la verdad que nos hemos echado un montón de risa, tío. Cuando hace igual, la verdad. Yo, sinceramente, para mí, uno de mis cargos preferidos. Porque no es por el tiempo de cómo he jugado ni nada. Es por las risas que he echado con mis amigos, jugando con él, grabando vídeos también. Que me ha pasado genial, la verdad. Está muy chulo, está muy chulo. Lo que pasa es que da mucha pena que... Aunque, bueno, Black Ops 1 lo tengo en PC. Porque me la compró el Lore. Me la compró el Lore. Ah, el Lore. El Lore fue el reto ese de llegar a 50 likes. Y si llegaba a 50 likes el directo, pues me regalaba Black Ops 1 y me la ha regalado. Qué grande, ¿no? Y tengo el Lore. Uy, tengo el Lore. Tengo el... La Dragon Lore. Y tengo el Black Ops 1 en PC. Tú, está muy, muy chulo. Lo que pasa es que la gente sí que es freaky ahí. Ahí es muy, muy freaky. La verdad, ahí la gente juega súper tocha, tío. Son muy, muy buenos. Y yo no estoy acostumbrado a jugar a PC. La verdad, no estoy nada acostumbrado a jugar a PC. Y obviamente, pues me revientan un poco. Pero bueno, eso es práctica, básicamente. Un poquito de práctica y tal y se puede conseguir. Vale, justo por ahí. Creo que están apareciendo por aquí. Están tan bien. Si no me equivoco. Ahí veo uno. No sé, ¿dónde está? No lo veo. ¿Cómo voy con tanto humo, tío? Ya ves, no veo una mierda, tú. Está por ahí, creo. Efectivamente, está por ahí. Vale, me voy de aquí. Quítate en medio. Vale. ¿Dónde aparecen ahora? ¿Ve? Están todos en C, creo, si no me equivoco. Ostras, están todos, todos y todos, eh. Cuidado que están todos ahí, tío. Pero todos, chaval. Increíble. De verdad. Y bueno, pues eso, chavales. Espero que os estén gustando mucho los vídeos. Que... ¡Buah, tío! No lo veo, a ver. Quiero ver la repetición de este hombre. Nah, paso de verla. Paso de verla porque... Vale, voy a tirar la pilla para allá que creo que... A ver, no puedo creer que me hayan rajado, tío. ¿En serio? Madre mía, doble. Este soy yo. ¿Sí? Tranquilo, señor. Tranquilo, otra querida de clase. Tranquilo, soy socorrista. Oye, hay uno. ¡Ay, por la espalda, tío! ¿Qué coño? ¿Dónde? No lo he visto, tío. Por la bandera de... La bandera de... Tío, me he comido una cegadora. Que flipas. Espero que flipas, macho. ¡Buah, tío! Ahí hay otro más ahí, tío. Están todos ahí. Están todos todos ahí. Voy a tirar eso. A ver si mató a alguien. Vale. ¡Mierda! No lo he visto, tío. Me cuesta un montón. Cuando juegas un pantallón de vida, me cuesta un montón. ¡Buah, eh! Pero es que... ¡Buah, no! ¡Buah! Y todo... Y todo es como que se reduce, tío. No sé por qué. Pero es verdad, es verdad. Hombre, si juega en un pantallón, ya se juega mejor. Pero... ¡Ey! Cuidado, Predator. ¡Ey, chavales! Cuidado. ¡Boom! ¡Boom! ¡Saca la Gabumba! Vale. Yo quiero eso más. Y voy a hacer un mote junto. ¡Qué lástima, tío! ¡Para qué! ¡Buah, tío! Desde lejos, macho. Me mata. ¡Ey, mira eso! ¡Qué tonto! ¡Ey, la puta idea! Ha matado yo. A ese que has hecho impacto. Yo mando a 400. ¿Sí? Ah, pues puede ser por la que estabas en la bandera. ¿No han cambiado las asistencias? ¿O...? Ni idea, si soy sincero, ni idea de los aparecimientos de la Virgen, ¿sabes? Vale, no hay nadie, me tiran la pilla para allá, por qué salida de la vida. Tienen pinta de aparecernos por aquí, efectivamente. Muy bien, ahí tenemos a otro, me está reventando la vida. Me tiran el Predator, tengo Predator, se viene Predator, le tiramos a este que está encampeando, le hago la doble sin querer, mato a uno. Sí, creo que sí, creo que la pantalla ha dividido también. Ahí no hay nadie, es raro, ahí arriba. Y, compañero, te va a matar, tío. Venís arriba, tú. Mi compañero está entero, una mierda. Así vive. Están todos en C. Lo estamos enterrando todos, están todos allí. ¿Mi helicóptero se lo han cargado? Ah, no, no se lo han cargado, pensaba que sí. Perfecto, perfecto, sí señor, sí señor. Te va en bugo siempre. Team bugo, team bugo siempre. ¿Tira qué? Pegadora para allá. Uah, chaval, va a ir tirado con la cabeza que se ha llevado así. Hostia, lo ha matado, tío. No, a ver si lo veo. La partida va a terminar ya, me meto en el respao. Me vuelvo a quitar. Aquí tiene un Predator. Así eran las partidas antiguamente, ¿no? Ah, como siempre. Te estás acostumbrado. Ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Ya me acostumbré. No entiendo qué huele. Hay uno. Me acaba de pegar un... No sé qué, cómo ha salido eso. Y fin de quitar la partida. Cuarenta y dos, doce y veinticinco, diecisiete. No está nada, nada mal. Pero hacemos en Golfer 3. Menos más, tío. Que salió una partida. Menos más que no han salido hackes ni nada de eso. Menos más, macho. Es raro, güey. Es raro, sí. La verdad que sí es muy raro que no hayas entrado hackes. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Que votéis el like. Que votéis el like. Votáis el like siempre. Siempre, siempre votáis el like. Y bueno, si veo mucho, mucho apoyo en los vídeos con este hombre... ¿Cuántos likes? ¿Cuántos? Mis vídeos más o menos tienen treinta likes. Mínimo. Mínimo treinta likes. Mínimo tienen treinta likes. Pero obviamente... Dependiendo qué vídeos quieres que sea el más votado... Para que hagamos el pregunta y respuesta los dos juntos. ¿El de FIFA o Modern Warfare 3? Uff, sí. ¿Cuál quieres? Hombre, yo creo que Modern Warfare 3, ¿no? ¿Modem Warfare 3? Un poquito menos tal. Vale. Chavales, cincuenta likes. No pido mucho, la verdad. No solo pedís muchos likes, pero cincuenta likes y hago un preguntas y respuestas con este hombre en su habitación. Me dejáis todas las preguntas. Las que queráis, chavales. Las preguntas que queráis. No me importa. ¿Todas? Todas. Aunque el vídeo dure veinte minutos, las vamos a responder todas. Venga. ¿Vale? Todas, todas. Ya sabéis, chavales. Dejar el like, compartir, suscribirte. Y... Dígale algo a esta gente. No, tío, que intenté llegar online. A ver si es mucho la pena. Y timbubo siempre, ¿no? Sí, timbubo, sí. No, pero chavales. ¡Adiós!